¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les mostré en la otra sección Producto de la Natura Hoy toca Productos Just Ya sé que para muchos Dicen no canterate Y pronunciar Just Porque sí, lo asocian con el inglés Pero no es una marca suiza Que es como Le voy a mostrar acá Como es Porque no recuerdo, creo que es como S.W.I.S.S.I. Just Es como Un corralante Pero le voy a estar mostrando un par de productos Así que le guste muchísimo Bueno, voy a empezar Con las esencias Porque para mí las esencias de Just Son lo mejor que me pasó Posta es como una droga Muy natural Así que Nada, les voy a estar mostrando Voy a hacer un poquito de ruido Porque las cosas están en una bolsa de plástico Ok, tengo esto Que es una esencia grabandante En realidad De hecho tengo dos de estas Que es una esencia grabandante Que es una esencia grabandante Que es una esencia grabandante Que es una de las cajas de guilas Mira, tiene alto olor no? Si Bueno mira Tiene asi el formato, creo son como 10 mililitros A ver Si, 10 mililitros Mililitros Perdón, mililitros Nada de eso No solo tengo esas esencias Sino que, aca Como que guardo mas Ok, en mi familia somos muy deportistas Es como que viene de generacion en generacion Entonces, por ejemplo Mi vieja cuando hacia volei Se ponia este olio Que lo tenemos como que hace como 3 años No este, sino que Lo venimos consumiendo hace un montón de tiempo Y por ejemplo, para los dolores musculares Es excelente Osea, es Posta a lo mejor del agua Estas esencias Algo que hacíamos era Lo que esta buena de las esencias de estas es que Era poder combinar Porque por ejemplo Ok, algo que esta muy bueno combinar es el eneo Lo que si esta encho bolsa Lo se Con El olio 31 Porque es una esencia con una crema Entonces Puuu Esto te duele por ejemplo la pierna O cualquier Musculacion Eso quedo medio raro Cualquier Parte Digamos Que te duele Combinas esto Y al otro dia estas como Perfecto 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 Es como Ok Y después Acá Tengo por ejemplo Una de las esencias de camino Después Pobrecito Ya este Hay que Lo que pasa es que este ya se me agoto Pero lo dejo Que es el antiestrés Pero es que lo que pasa es que si tiene el olor adentro Entonces O por ejemplo te pasa cualquier esencia y mientras andas oliendo esto Hasta que no se acabe el olor de este putecito No lo voy a reciclar Y por ultimo El de menta Que en realidad Este de menta Lo compramos Porque Yo quería hacerme Mi pasta natural de menta Digamos Quería hacer mi pasta natural Lo que pasa es que Me faltaba esencia de menta Entonces Compramos este Pero el tema es que Para uso exterior No interior Entonces Tuve que comprar una esencia Hay una farmacia Que obviamente Me salió muchísimo más barato Pero Pero nada Me quedo esta esencia Que es súper fuerte La uso para Para Mi desodorante natural Que Acá Un segundo Que es este Que en realidad Yo La primera vez que Quise hacer el cambio de Porque Utilizaba desodorantes Industriales Entonces La primera marca Que hice Que compre Digamos Para Utilizar Digamos El desodorante natural Fue esta Y la verdad que Me resultó bastante bien Pero Me resulta más hacerlo Yo misma Con arcilla blanca Y todo eso Y Pero me encanta Porque como que El putecito es de vidrio Pero es medio Resistente Porque acá tengo un estante Y No saben cuántas veces Se me cayó esto Y nunca se me rompió Y decir que es vidrio esto Entonces Entonces A mi desodorante natural Le pongo dos esencias Una de lavanda Que es como que da un olor súper rico Y de menta Así que Porque es la única forma De utilizar esto Así Lo voy a dejar por acá A desodorante Digo Ah y después Pensé que esto era una esencia también A veces cuando tengo los labios Re contrafe secos Uso vitamina E No sé por qué hace acá Creo que por qué Pensé que era una esencia Ok, pasamos con Las últimas esencias Y ahí pasamos a otras productos Ok Lo último Que para mi fue una de las mejores compras Que hay por esto Se usa Todos los días Digamos Son estas esencias Son estas Que en realidad Acá Es así Estas las usas Digamos Estos son tres esencias Para usar en un día No lo uso todos los días Porque Ni a Pero por ejemplo Está esta esencia Que es una esencia Para utilizar para la mañana Es una esencia Que como que te Te la sube Estás como cansado Cansado Cansada a la mañana Por estar porque Fui tan Porque tenés que ir al colegio Porque tenés que ir a la facultad O lo que sea Te pones esto Te levanta Eso Es Básicamente Si es Energizada Es como muy energizante Muy A la mañana Después Nada Esto Es Básicamente Que es Básicamente Les dije Ya le mostré Que es este Pero me pareció Más chiqui Es el antiestrés Onda Estos dos Son los más Usados Digamos Porque este es para que te levantes la mañana Igual Ahora que estamos en cuarentena No creo que Necesitemos Digamos Eso O si Y después El antiestrés Para la noche Es como Tremendo Son las esencias de ellos Lo mejor que hay Ok Vamos a pasar con los últimos 4 o 5 productos Ah bueno les decía Acá vamos Viste Les mostré Acá La de negro Bueno Acá hay otra Todavía la tenemos acá Vean así Quiero que voy a hacer una comparación Antes Después Es como Antes de llegar a la casa de mi Me huele después Al salir Ah Les recomiendo Es Les mostré que tenían este de tomillo Bueno Pueden combinar cuando están Refriades O no se Tienen gripe o lo que sea Estos Que es tomillo Y un carito Que está buenísimo Ok Por último me despido Buscándoles Este producto Que parece como No se O manzanilla o Mirazoles Pero no Ninguno digamos Así que Espero que les haya gustado Muchísimo video Pero no se No hay Nada Quiero un vuelto Un vuelto Y nos vemos en el próximo video Bye 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 ¡Gracias!